Empezamos a trabajar en un listado de 158 medicamentos que se ha ido reduciendo eso actualmente entre 25 y 30 productos. Esos 25 y 30 productos tienen un costo entre el 12 y el 15% de lo que actualmente se está pagando. Bueno, se han conocido algunos informes, sobre todo de droguerías, que lo que se paga aquí en la Argentina supera el 200% en algunos casos. Mire, la inflación en lo que va del año creo que está llegando al 100% y la inflación en salud está cerca del 370%. Esta inflación en salud está sobre todo debida a lo que es medicamentos y ortopedia. Entonces, evidentemente la inflación en medicamentos ha superado ampliamente el IPC. Esto nos tiene que abrir los ojos y decir, bueno, tenemos que buscar alternativas para cubrir esto. ¿Hay faltantes de los hospitales, doctor, por esta situación de algún insumo, de algún medicamento especial, por este desfasaje inflacionario? No, no, faltantes de medicamentos no hay. Hay medicamentos que son de importación, que puede haber, pero son puntuales. En este momento tenemos faltantes de un solo medicamento muy específico y que apunta a cuatro pacientes en la provincia. ¿Y de prótesis, por ejemplo? No, no, tampoco. Esto que plantea Sturzenegger conjuntamente con lo que está pasando con la vecina provincia de Mendoza, con el gobernador Cornejo, usted ya lo ha hablado con el gobernador, ¿está dispuesto, es factible, es viable esta posibilidad que usted plantea? Bueno, como le decía, esto se ha trabajado con cinco provincias. Bien. Si bien ha marcado punta Mendoza en esto, pero hemos tenido conversaciones para trabajar en conjunto y en bloque, sobre todo para abratar los costos de flete de esta medicación. ¿Cuánto es la burocracia? Hay mucha burocracia detrás de esto, pero hay un apoyo desde Sturzenegger y desde el Ministro de Salud recientemente asumido en apoyar esta medida. Gracias por ver el video.